Amor 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 No hay nada que yo pueda tener para impresionarte No hay nada que yo pueda tener para impresionarte Que tú te amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres No hay nada que yo pueda tener para impresionarte No hay nada que yo pueda tener para impresionarte Que tú te amas por lo que soy y yo te amo por lo que eres No hay nada que yo pueda tener para impresionarte ¡Suscríbete al canal! 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 Los ríos del amor, los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Si estuviera frente a ti, no sabía qué decir cómo te puedo adorar. Si estuviera frente a ti, no sabría qué decir cómo te puedo adorar. Los ríos del amor, los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. Los ríos del amor, hoy vienen sobre mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!